La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Tras dar la razón a Morena respecto a que no hay certeza sobre los resultados de las casillas que fueron objeto de recuente distrital Los magistrados establecieron que los recuentos realizados en 20 de 26 consejos distritales del estado arrojaron actas con datos inconsistentes y por ello, de manera evidentemente excepcional, estableció la magistrada presidenta, Janino Madeline Othalora, procede a recontar la totalidad de la votación En plenitud de jurisdicción, la Sala Superior resolvió que ese recuento de la totalidad de las 7.174 casillas que se instalaron en el estado el pasado 1 de julio será el 24 de este mes Correrá a cargo de la Sala Regional Ciudad de México, con apoyo de la Sala Toluca, ambas del TEF, y se realizará de manera ininterrumpida en presencia de los partidos Los magistrados tomaron la decisión tras valorar que el recuento dará certeza, máximeante la cercanía de resultados entre los dos punteros Marta Erika Alonso, de Por Puebla al Frente, PAN PR de 1100, quien quedó arriba y fue declarada gobernadora electa, y Miguel Barbosa Huerta De la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES Entre ambos contendientes hay sólo 122.036 votos, es decir, 4.04% de votos de diferencia La sentencia avalada, elaborada por el magistrado José Luis Vargas Valdés, estableció que en las actas de los cómputos distritales existen irregularidades que generan dudas plausibles sobre el resultado de los 26 cómputos distritales El magistrado relató que hubo tres tipos de inconsistencias, en 13 distritos el total a recontar no coincide con las que fueron recontadas En 9 distritos no se especifica el número de casillas recontadas ni sus resultados En 6 distritos no se asentaron los resultados de las casillas objeto de recuento La forma en que se asentaron los datos no genera convicción ni absoluta confianza en los resultados, por lo que se concedió la razón a Morena, y se revocó la sentencia del Tribunal del Estado de Puebla que declaró improcedente el recuento total Si no se realizó ese estudio solicitado resulta evidente que incumplió con los principios de exhaustividad y certeza, agregó Vargas Estamos, señaló, en presencia de un caso sui generis, derivado de la actuación de 26 consejos distritales, por lo que toca al TEP evitar que la situación atípica trascienda al resultado de la elección Reconoció que si bien no existe en la ley del Estado la posibilidad de ese recuento de votación por irregularidades de las autoridades durante los cómputos Sería ilógico pedir que todos los supuestos estuvieran previstos Pero, precisó, no se prejuzga sobre el análisis o nulidad de, la elección de gobernador Sino que esta intervención de la justicia electoral permitirá tener certidumbre sobre el resultado de los cómputos Efecto de que se normalice el escrutinio, y cómputo de la elección y siga el desahogo de los medios de impugnación pendientes Al respecto, Marta Erika Alonso celebró en Twitter la decisión de abrir los paquetes electorales, y contar voto por voto Estoy convencida que con esta resolución se tendrá la plena, de absoluta certeza del triunfo que obtuvimos para la gubernatura de Puebla Escribió, en tanto, Miguel Barbosa Huerta se congratuló por la decisión, pero se mostró preocupado por una posible manipulación de la paquetería electoral Guión Karina García